Los niños danzan, los jóvenes y viejos declaramos que en este lugar hay fiesta Hay fiesta, fiesta en el pueblo santo Hay fiesta, fiesta en los desfosados Los niños danzan, los jóvenes y viejos declaramos que en este lugar hay fiesta, fiesta en el pueblo santo Hay fiesta, fiesta en los desfosados Los niños danzan, los jóvenes y viejos declaramos que en este lugar hay fiesta, fiesta en el pueblo santo Hay fiesta, fiesta en los desfosados Los niños danzan, los jóvenes y viejos declaramos que en este lugar hay fiesta Quiero alabarle, quiero gozarle, con alegría Quiero danzarle, mi Dios es bueno Todo el tiempo, quiero saltar, dar vueltas sin parar Quiero alabarle, quiero gozarle, con alegría Quiero alabarle, quiero danzarle, mi Dios es bueno Todo el tiempo, quiero saltar, dar vueltas sin parar Quiero alabarle, vivo en victoria cada día Quiero alabarle, siendo mi vida de alegría Quiero alabarle, con acciones, de gracias, con danza Con cumplir mi gozo a mi red, quiero alabarle Quiero alabarle, vivo en victoria cada día Quiero alabarle, siendo mi vida de alegría Con acciones, de gracias, con danza Con cumplir mi gozo a mi red, quiero alabarle Vivo en victoria cada día Quiero alabarle, siendo mi vida de alegría Con acciones, de gracias, con danza Con cumplir mi gozo a mi red, quiero alabarle A poseer, a poseer, a poseer la tierra que nos dio A poseer, a poseer, a poseer la tierra que nos dio La victoria es nuestra en el nombre de Jesús Tomaremos naciones en el nombre de Jesús Ningún gigante nos ponga a poseer, a poseer, a poseer la tierra que nos dio A poseer, a poseer la tierra que nos dio La victoria es nuestra en el nombre de Jesús La victoria es nuestra en el nombre de Jesús Ningún gigante nos ponga a poseer, a poseer, a poseer, a poseer Hay fiesta, fiesta, en el pueblo santo Hay fiesta, fiesta, en los desposados Los niños danzan, los jóvenes y viejos declaramos Que en este lugar hay fiesta Hay fiesta Hay fiesta, 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 f